Hola a todos, seguimos con nuestra serie dedicada a Bellum. Habíamos visto en el capítulo primero cómo trabajaba Bellum por debajo, el first order, el second order, cómo lo que hacía realmente por debajo Bellum era anticipar dónde iba a acabar la posición de los puntos al final de la simulación y en función de luego resolvía las colisiones y resolvían las constraints. En fin, habíamos visto básicamente en qué se basaba todo esto. Vamos a seguir viendo cosas súper importantes para entender todo Bellum, cómo funciona por debajo, que son esto de la spin, la spin constraint, para unir geometría a otro objeto, por ejemplo una pieza de ropa a otro objeto, qué es el weld, qué es los stitching, qué son todas estas cosas y cómo luego podemos utilizarlo. Pero como siempre, aprendiendo las bases y el por qué funciona como funciona, que creo que es de lo que carecemos hoy en día, tanto en cursos como en tutoriales. Por eso no va a ser, como digo siempre, pulsar simplemente botones. En esta ocasión vamos a ver qué son, como digo, para unir objetos, en este caso una pieza, por ejemplo, de ropa, una pieza de ropa a una geometría, podemos utilizar pin. Este método de pin to target me va a permitir unir una geometría, como una pieza de ropa a otro objeto. Cuando queremos unir dos piezas de ropa, ropa a otro ropa, podemos utilizar weld. Podríamos diferenciar estos dos tipos de uniones de esa manera. Pin cuando queremos ir, por ejemplo, a nuestra pieza de ropa, siempre poniendo, como digo, piezas de cloth como ejemplo. Pin to target podemos hacer que esta pieza de ropa se quede unida a un objeto y podemos hacer que dos piezas de ropa se unan entre sí con weld. Este weld nos va a proporcionar luego mecanismos para romper ese weld y hacer un weld y que, por ejemplo, el tearing de ropa, cuando hacemos fractura de ropa, cuando hacemos este deshilachado, esta rotura de piezas de ropa, utilizaremos este weld. ¿Para qué peculiaridades tiene esto? Diferenciándolo con, aparte de esta pin y weld, que lo tenemos por un lado, luego tendríamos el stitching, que ya vemos lo que es, y luego tenemos la soft pin, que es esta constraint que nos permite hacer el efecto como si dijésemos de muelle, en el que tenemos una constraint que se mueve como un muelle que bota, soft pin. ¿Qué diferencia hay entre esto y esto? Básicamente, cuando nosotros trabajamos con pin to target o cuando trabajamos con weld, realmente estamos trabajando con atributos a nivel de puntos, con point attributes. ¿De acuerdo? Point attributes. El solver, el solver, no tiene que resolver absolutamente nada en cuanto a constraint, ¿vale? En esta unión, ¿vale? En esta unión pin y esta non-weld no tiene que trabajar con constraint. Sin embargo, cuando trabajamos con stitching o con soft pin, sí que tras el solver, sí que tiene que resolver la constraint. Tiene que resolver la constraint. Trabajamos con atributos a nivel de constraint. Y aquí, con el wellness o el pin, trabajamos con atributos a nivel de puntos. No tiene que resolver la constraint, ¿vale? Trabajamos con atributos a nivel de puntos. Ahora lo vamos a ver a continuación. Voy a borrar esto. Vamos a crear, ya tenemos un geometry node, vamos a crear una grid. Esta grid la voy a poner en xy, por ejemplo. Así o en iz. Mejor así. Luego vamos a hacer un rimes para tener más geometría con la que trabajar. Rimes. Perdonad. Rimes. Vale. Lo voy a dejar así. Vamos a crear un grupo. Un group. Este grupo va a ser de puntos, que lo voy a llamar pin. No hay mayúsculas. Pin. Lo siguiente lo voy a hacer que sea de puntos, points. Y voy a seleccionar unos puntos que van a ser los que yo voy a hacer que estén con un pin pegados a una geometría. ¿De acuerdo? Vale. Ya tendría mi pin. Lo doy al intro. Ya tendría mi grupo pin de los puntos que se van a permanecer unidos a un objeto. ¿A qué objeto se van a permanecer unidos? Al propio objeto. Lo que voy a hacer es animarlo. Voy a poner un transform. Este transform. Voy a poner, por ejemplo, que se mueva en el eje x con un seno. Seno de dólar f por 2 por 4. Que esa sería la amplitud, por ejemplo. Esto lo que voy a hacer es que mi... Perdona. Lo voy a poner desde aquí. Es que mi geometría se mueva así. Vale. De momento, una grid moviéndose. Voy a poner aquí null out... Null out target. Target. Vale. Perfecto. Ya tengo mi target que se hace y acabo mi grid moviéndose. Lo siguiente que necesito es convertir esta grid que yo tengo aquí en una pieza de cloud. Para eso solo un bellum. Configure. Vale. Esto ya me da... Los parámetros por defecto los voy a dejar más o menos igual. Pero voy a variar un poquito la stiffness. ¿Vale? Voy a dejar, por ejemplo, la masa en set uniform. Voy a dejarle una masa uniforme y un thickness uniforme. Ya veremos que es todo esto de la masa uniforme y el thickness uniforme. Y el stiffness lo voy a subir mucho. Voy a poner una stiffness casi infinita. Con 10 ceros. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Eso es una stiffness casi infinita. En la stiffness al fin y al cabo, para que os hagáis una idea, cuanto más grande sea esta stiffness, más tendencia va a tener la constraint, o en este caso esta cloud, de volver a su posición original. ¿De acuerdo? O sea, esa tendencia va a ser mucho más grande. O sea, infinita va a ser que no le vamos a permitir que estire. ¿De acuerdo? Si nosotros ahora cuando lo ponemos en el solver, le damos una stiffness muy baja, esto va a estirar. ¿Vale? No tiene tendencia a volver a su posición original, la cual es esta de aquí. ¿Vale? Esta es donde se encuentra la suposición original. Con un stiffness muy alto, casi infinito, va a permanecer donde está, con ese movimiento que le vamos a dar a veces al cloud, pero va a permanecer, va a tender siempre a guardar la posición original. ¿Vale? Ya tendríamos convertido esto en una pieza de ropa. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a colocar también un balloon, configure, un balloon constraint, a secas. Este balloon constraint lo vamos a poner en modo pin. Pin, modo pin-to-target, pin-to-target, pin-to-target. ¿Vale? ¿Qué grupo quiero hacer un pin-to-target? Unos puntos que son mis pin. Vamos a activar esto. Mi pin. ¿Vale? Que son los puntos que ya he metido en el grupo pin. Perfecto. ¿Qué, cómo sabemos, cuando nosotros creamos este, estas, este, con este pin-to-target, cómo sabemos que está en modo hard, que es lo que nosotros habíamos visto? Habíamos dicho que era, teníamos estas hard constraints, que era el pin y el weld. ¿Vale? ¿Cómo sabemos que está en modo hard? Hard constraint o pin. Este modo pin que decíamos que era un modo hard, que es como hard constraint con las que trabajamos cuando trabajamos con el RBD. Ese hard constraint, esas pin constraints, lo que hace es únicamente moverlo, o sea, guardan a nivel de puntos, esos atributos que vamos a ver a continuación, que lo único que tiene que hacer el solver va a ser actualizar la posición de mis puntos. Es lo único que va a hacer. Solo va a tener en cuenta dónde está la posición original de mis puntos y la posición de mis puntos de mi target y va a seguir esos puntos. Va a hacer coincidir mis puntos de mi tela, que son estos de aquí, con los puntos de mi target. Nada más. No va a hacer otra cosa. ¿De acuerdo? Con lo cual, lo que voy a hacer es lo siguiente. Ya tengo mi primer encuestre. Este, perdón, que es lo que se me había olvidado, este pin type en modo permanent es ese modo pin hard constraint. Es decir, solo se va a actualizar la posición de mis puntos siguiendo la posición de mi target. Para que siga la posición de mi target, por supuesto, tendré que marcar el más animation. Si no, estos puntos que yo tengo aquí se van a quedar donde están y no va a seguir la animación. He animado mi grid, en este caso mi pieza de ropa, y para que sigan esos puntos la animación de mi grid, tengo que marcar el más animation. Y el modo permanent, lo que hace es solo actualizar la posición de mis puntos, de mi cloud, ahora mismo, donde están, a la posición de mi target. Como este target se van a mover mis puntos de mi ropa se van a mover de acorde a mi target. Exactamente igual. El orientation pin type solo se va a tener en cuenta cuando trabajamos con hair, con hair, con pelo. Si no, no se va a tener en cuenta. Lo puedo poner en non porque no me hace falta. Solo cuando trabajamos con pelo. Si no, no me hace falta. El permanent. Tenemos dos maneras de utilizar este pin hard. ¿Cuál es? Permanent y stop. ¿Qué diferencia hay entre permanent y stop? Permanent lo vamos a poner cuando nosotros sabemos en una simulación que no vamos, esta pieza de tela siempre va a estar unida por ejemplo a ese otro objeto. No va a soltarse en ningún momento. Entonces podemos ponerlo en modo permanent porque sabemos que nuestra simulación siempre va a estar unida. Pero si queremos que nosotros en algún momento nuestra pieza de ropa por ejemplo caiga entonces tendremos que estar en modo stop. Sigue siendo un pin en el que nosotros en modo hard que nosotros solo actualizamos la posición de los puntos en función de nuestro objetivo actualizándose con esa animación con el mass animation pero tiene un atributo que ahora los vamos a ver todos los más importantes cuando yo desplieo esto vamos a ver los parámetros clave los atributos clave escondo todos y voy a mostrar solo el pin tonemission y la masa ¿de acuerdo? Ahora mismo en modo permanent tengo dos atributos importantes permanent o sea perdona más y pin tonemission y veis que aquí no tengo más atributos tengo otros atributos pero ninguno que nos necesitemos ahora vale tengo mis modos mi pin en modo permanent y tengo el orientation type en none si yo ordeno esto por ejemplo por la masa lo doy otra vez veo que tengo un montón de puntos con una masa cero eso es directamente lo que acabamos de hacer convirtiendo estos puntos ¿vale? en modo hard cuando nosotros le decimos que mi grupo de puntos que era lo que yo he seleccionado aquí mi grupo pin les quiero hacer un pin to target en modo permanent lo que estoy haciendo es directamente por debajo en value es setear todos estos puntos de aquí que yo he seleccionado en el grupo con una masa de cero ¿qué quiere decir esto de que tengan una masa de cero? quiere decir que le estoy diciendo a mi solver de balloon que no actualice o sea que no no simule para nada mis puntos estos o sea que no utilice constraint para resolver la posición de mis puntos solo se van a mover estos puntos solo se van a mover debido al match animation si no no se van a mover no se va a tener en cuenta en el solver ni simulación de constraint ni nada para mover estos puntos solo se van a mover con el match to animation si no marco el match animation esos puntos no se van a mover eso es lo que directamente le estoy diciendo al solver mi masa es cero no lo compute no trabajes con ellos yo voy a encargarme de movernos con este match to animation es lo que indirectamente le estoy diciendo cuando seteo este modo pin constraint en modo permanent le estoy dando una masa de cero ¿de acuerdo? eso es lo que estoy haciendo en el modo permanent con lo cual ahora mismo vamos a terminar esta simulación si ya conecto mi balloon solver balloon solver vale aquí en el balloon solver si yo no le digo nada me va a coger la animación del primer input por defecto si me voy a la pestaña advance veis el target está en first input es decir me va a coger el movimiento del first input pero yo quiero darle un soft aparte lo que quiero decir que tengo un soft pad en el cual tengo este target y quiero que siga esa animación ¿de acuerdo? ya tengo mi pin con mi masa seteada a cero mi pin to animation a uno cuando nosotros marcamos aquí el master animation seteamos indirectamente bueno directamente en este caso un atributo pin to animation a uno si yo desmarco esto veis que no tengo ni siquiera el atributo pin to animation ¿de acuerdo? para que lo pueda ver vale no tenemos pin to animation al marcarlo me crea un pin to animation igual a uno es decir en esos puntos que yo te he dado un pin to animation igual a uno porque si yo bajo tengo todo el resto es a cero estos puntos van a seguir la animación de mi target le doy al volume solver doy al play y vamos a ver que pasa ya tenemos nuestra pieza moviéndose gracias al pin to animation de estos puntos que yo he colocado ahí arriba ¿de acuerdo? se empieza a mover mi ropa perfecto ¿vale? ¿qué diferencia hay con el con el modo que yo había dicho llamado stopper permanent y stopper ¿qué diferencia? stopper igualmente que permanent va a ser un hard es decir va a seguir la animación exactamente y también trabaja con atributos a nivel de puntos no tiene en cuenta para nada simulación de constraint entonces ¿qué le estamos diciendo aquí en un modo stop? cuando le ponemos a modo stop directamente a la masa ya no la setea a cero la setea a cero punto uno y setea un parámetro llamado stop llamado con un valor de uno ¿esto qué quiere decir stop igual a uno? es lo mismo que cuando trabajamos con pop con partículas el atributo stop igual a uno quiere decir para mí esos puntos esos puntos que yo he elegido en el grupo pin deténlos ¿de acuerdo? entonces al estar detenidos no simularse van a solo seguir la animación debido al match animation pero no se van a tener en cuenta a la hora de cálculos en el solver de constraint ni de resolver esos sistemas de colisiones ni de constraint ¿de acuerdo? entonces se tiene que setear ese atributo a uno y cuando yo manualmente puedo cambiar este atributo a cero puedo soltar mi pieza de clot cuando a mí me dé la gana si sé que no se va a soltar nunca lo puedo poner en modo permanent desaparece este atributo stop porque yo no lo voy a soltar pero si quiero que se suelte stop y me pone este parámetro stop a uno solo en aquellos que nos están simulando o sea que están siguiendo nuestro target como podéis ver vale voy a soltar esto me voy a mi ver un solver que me permite poner cositas como estamos diciendo que yo estoy trabajando a nivel de geometría con atributos a nivel de puntos nada más no estoy resolviendo constraint lo que hago es conectar este geometry burangle y decirle y por ejemplo y mi arroba frame es mayor que 20 entonces me vas a hacer lo siguiente ahora ya ves que tengo el micrófono delante me vas a hacer lo siguiente el y arroba stop va a ser igual a cero y mi in arroba pin to animation va a ser igual a cero ya no me sigas la animación vamos a ver que se te da bien esos atributos me voy fuera voy a reemobinar espero que no se me quede esto por favor vale pin to animation lo he puesto mal pin to animation pin to animation correcto y stop 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 con dos d's dos p's stop perfecto vale le estoy diciendo directamente que me seteo un stop igual a cero y pin to animation igual a cero vamos a ver si esto funciona reseteo reset voy a dar play esto empieza a funcionar y cuando digo el frame 20 se cae he seteado mi atributo veis como cambia aquí pasamos de un stop a uno vale voy a resetear otra vez reset voy a tener esto por stop tenemos un stop a cero a uno quedan los quietos solo seguir la animación y cuando voy al play a partir del frame 20 estoy cambiando el stop a cero cambia y ya cae eso es lo interesante de permanent y de stop el que yo quiera en un momento dado de mi simulación hacer que mi pieza de clod caiga por ejemplo o de clodo de lo que sea puedo hacer que ese atributo valga cero entonces ya se cae como veis solo trabajamos con atributos a nivel de puntos no estamos manipulando para nada ni rompiendo constraint ni nada por el estilo solo estamos manejando atributos a nivel de puntos el pinto animación también se pone a cero es decir no sigas mi animación y es lo que hago directamente cuando colocamos esos atributos estos parámetros de pin type en stop o en permanent y el orientation type ya sabéis y el mass animation para que siga los puntos de mi animación vale que más cosas que esto además esto lo aprendí de no sé si se llama Josh Lynch es muy bueno o sea tiene masterclass geniales que a mi me han ayudado mucho en el que yo antes lo que hacía era directamente la animación la ponía aquí y en vez de colocar el balloon solver en modo soft pad y colocarle ese pad que yo acabo de hacer lo que hacía era poner esto dejarlo por defecto en first input ¿qué pasa con esto? como aprendí del parecer esto más eficiente yo antes lo hacía así directamente para darme tiempo pero claro en cuanto nosotros ponemos el transform aquí esto va a funcionar exactamente igual vale pero ¿qué pasa? que hacemos todos nuestros nodos time dependent ¿veis? este relojito este quiere decir que todos estos nodos ya son dependientes del tiempo siempre que tengamos un montón de nodos dependientes del tiempo esto lo que hace es que nuestra eficiencia sea muchísimo menor cuanto menos nodos sean dependientes del tiempo mucho más rápido se van a calcular entonces para hacer muchos nodos esto tenedlo en cuenta en todos vuestros setups ¿vale? si queremos poner una animación nunca la pongáis al principio de nuestro setup porque ya hacéis los nodos que vienen detrás dependientes del tiempo ponerlo al final para que solo tengáis dos nodos dependientes del tiempo y esto va a funcionar exactamente igual ¿vale? o para que ninguno dependa del tiempo le podemos meter ese pad o sea ese target aquí como ya hemos hecho out target out target y aquí directamente ponerle el PDF y nuestro out target que tenemos aquí directamente ya va a coger la animación con el master animation va a setear cuando lo ponemos en modo permanent va a setear nuestros atributos de masa cero ¿de acuerdo? que lo podemos ver aquí nuestra masa esto no se ha actualizado ¿vale? nuestro atributo de masa cero nuestro pin atributo animation aún no lo haces a esto va a seguir la animación le va a decir al solver no lo compute como hemos dicho solo sigue la animación de esos puntos y si lo pongo en modo stop it acordaros setea un atributo nuevo llamado stop it que yo puedo cambiar dentro del solver y animarlo diciéndole pin to animation to cero stop it to cero entonces te vas a caer cuando yo te diga ¿de acuerdo? esa es la manera de controlar este pin a nivel de de atributos a nivel de puntos como funciona por debajo todo este pin to animation y por qué podemos coger o sea debemos coger el target directamente desde un pad en vez de meterlo directamente en nuestra red de nodos y si lo metemos meternos más abajo espero que este capítulo se haya servido para entender mejor como funciona este pin to target y qué es lo que hace por debajo cuando ponemos esas opciones y qué diferencia hay entre stop y en permanent ¿de acuerdo? espero que os haya gustado ¡hasta luego!